¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Primero que todo quiero agradecerles que estén viendo este video y que se suscriban a mi canal, por favor. En este video de lo que vamos a platicar es de la matriz de LEDs. Estas cosas son increíbles. Uno las puede construir de cualquier tamaño, utilizar 500 píxeles, 600, 1000 píxeles, ¿verdad? Hacerlos de un pie por dos pies, el tamaño que uno quiera. En cuanto a la configuración en Xlites, puede ser un poco difícil. Por eso quise hacer este video para que vean cómo es la configuración en Xlites cuando manejamos matrices. Vamos a ver ahora el siguiente clip donde les muestro una pequeña matriz que compré en Amazon. Es una matriz pequeña, pero con eso prueba el concepto de cómo se manejan las matrices en el programa Xlites. Entonces, vamos a ver el siguiente clip. Bien, esta es la matriz que vamos a estar utilizando. Tiene 8 LEDs por 32 LEDs de largo, para un total de 256 LEDs. La forma en la que está alambrada es en zig-zag de abajo para arriba. Entonces, el cableado va de esta forma, en forma secuencial. No va a lo largo. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar cuando veamos la configuración de este en Xlites. El modelo del LED es el WS2812B y en realidad la configuración es la misma que la WS2811 y eso es lo que vamos a utilizar en Xlites. En la parte de atrás, lo único que tenemos es el Data In, que es donde entran los datos. Tenemos la entrada de datos, negativo y positivo. Tenemos otro par de cables para inyección de energía, si es que la necesitamos. Y la salida de datos, por si queremos brincar a otro elemento o a otra matriz de estas. Esta matriz viene en 5 volts. El show que yo tengo es de 12 volts. Entonces, lo que voy a tener que usar es este dispositivo, que es un reductor de corriente. Y va a bajar el voltaje de 12 volts a 5 volts. Entonces, así no tengo yo que poner otra fuente de poder o quemar la matriz, ¿verdad? O sea, si su show es de 5 volts ya, entonces no tienen que hacer ningún cambio, ¿verdad? Pero yo sí tengo que utilizar este reductor de energía de 12 volts a 5 volts. Y este lo voy a utilizar antes de que la señal entre a la matriz. Entonces, así es como lo voy a conectar yo. Ahora, vámonos a Xlites para empezar la configuración. Bien, muy bien. Entonces, ya estamos en Xlites. Vamos ahora a pasarnos a Layout. Y inicialmente esta es una configuración que tengo yo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar dándole un clic a este ícono. Seleccionamos aquí en la parte inferior y la extendemos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos inicialmente una matriz. Ahora, vamos a ver qué configuración le dio inicialmente Xlites. En la parte izquierda podemos ver que la dirección es horizontal, 16 strings de 50 luces cada una y es considerada como si fuera una sola hilera, ¿verdad? Para entender mejor estos números, vamos a seleccionarla, a darle clic derecho y vamos a ver la vista del alambrado, el wiring view. Seleccionamos, vamos a extender. Y esto es lo que nos puso Xlites. Entonces, vemos que hay 16 líneas de 50 luces cada una y cada una es una strand o una hilera individual, ¿verdad? De ahí viene ese strand que está en la parte inferior. Entonces, de entrada ya está el primer problema, ¿verdad? Que no está en zigzag como lo hicimos, como tenemos nosotros la matriz alambrada, ¿verdad? Y también puedo ver que como está considerada como una línea cada una, esto quiere decir que tengo que conectar cada una de ellas a un puerto del controlador. O sea, que voy a utilizar los 16 puertos de mi controlador solamente para unas pocas luces, ¿verdad? Entonces, este diseño no está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a cambiar esto a como pensamos que es nuestra configuración, ¿verdad? Y ahorita se van a dar cuenta los movimientos que vamos a tener que hacer para realmente configurarlo como se debe. Porque esta matriz, que por cierto la tengo aquí atrás, ahorita está puesta así, pero puede estar puesta volteada 190 grados, ¿verdad? 180 grados o en vertical. O pueden tener dos, ¿verdad? Entonces, es importante jugar con la configuración hasta que pongamos también el setup tal y como está nuestra matriz. Entonces, voy a cerrar aquí. Y yo sé que como el alambrado sube y baja es una sola hilera, es un solo string, ¿verdad? Es uno solo que contiene 256 luces. Y como sube y baja, sube y baja 32 veces, ¿verdad? Entonces, voy a poner que sube y baja 32 veces o que son consideradas como 32 hileras, 32 strands. Y lo hago así porque yo sé que sube y baja, ¿verdad? Si ustedes lo alambraron a lo largo, entonces tendrían 8 si es que es de 8 por 32, ¿verdad? Entonces, son 32 y de entrada ya me cambió aquí, ¿verdad? Entonces, voy a ver, ¿verdad? Entonces, esta configuración la voy a cambiar así. La corro para acá y luego la voy a girar. Bien. Ahora, vamos a ver cómo quedó el alambrado ahora. Clic derecho. Vista de alambrado. Y OK. Ahora, volteamos a esta imagen de atrás, pero X-Lights no voltea el diagrama del cableado. Simplemente lo deja igual. Pero aquí de entrada ya puedo ver que está bien. Porque empieza 8 y luego sube, baja, sube y baja. Lo estamos viendo en forma vertical, pero si lo acostamos estaríamos viéndolo bien. 32 veces hasta que llegamos a la luz número 256. Y está correcto, ¿verdad? Así es como debe estar. Entonces, vamos a ver cómo se ve nuestro display en el secuenciador, ¿verdad? Vámonos, salvamos. Nos vamos al sequencer. Vamos a crear una nueva secuencia. No voy a poner música, va a ser nada más animación. 20 cuadros por segundo. Y done. Bien. Me importó todos los elementos que tengo. Pero no importa porque aquí puedo ver que aquí tengo la matriz, ¿verdad? Entonces, voy a seleccionar este icono que es texto. Lo pongo en esa línea y lo expando un poco, ¿verdad? Bien. Lo selecciono. Y aquí voy a poner el texto que quiero ver en la matriz. Entonces, le voy a poner... Tune 101.5 FM for Music. Correcto. Entonces, ahora le voy a dar un update. Lo selecciono y le doy play. Y vamos a ver qué tenemos acá. Bien. Parece que esta es la F de FM. Veo que está orientada en la forma incorrecta. Entonces, vamos a hacer un cambio aquí rápido. Vamos a decirle que ahorita el Movement está en None. Vamos a poner lo que es Left. Entonces, ahora está corriendo. Déjame darle un update. Selecciono este de nuevo. Ok. Está corriendo, pero está corriendo en forma vertical, no en forma horizontal, ¿verdad? Yo creo que piensa que lo tenemos en forma horizontal. Entonces, vamos a cambiar la orientación. Voy a apagar. Me paso al Layout. Lo seleccionamos y vamos a decirle que lo tenemos en forma vertical. Y ahora vamos a cambiar esta configuración que también se ve extraña. No me deja. Ok. Vamos a cambiarla. Me pasé. Vamos a cambiarla así. Y la volteamos. Como les digo, todo depende de cómo lo hayamos colocado. Entonces, lo bueno es que aquí en X-Lite podemos cambiar muchas configuraciones sin importar cómo lo hayamos colocado o cómo lo hayamos alambrado, ¿verdad? Vamos a salvar ahora. Vámonos otra vez al Sequencer. Lo seleccionamos y encendemos la luz. Ok. Mucho mejor. Ahora sí ya está apareciendo, pero está al revés. Las letras están al revés. Entonces, va a haber que hacer otro cambio. Vámonos a detenemos esto. Y vamos a decirle que este lo tenemos conectado. Vámonos a Layout. Y vamos a decirle, aquí dice que está conectado en la parte inferior izquierda. Vamos a decirle que está en la parte inferior derecha. Eso quiere decir en dónde tenemos este cable. Este cable puede haber iniciado arriba y bajar o acá y subir o ir así, ¿verdad? Entonces, es importante también jugar con esta configuración para ver si funciona, ¿verdad? Entonces, ya lo cambié. Vamos a cambiarlo al Bottom Right. Vamos a salvar. De nuevo nos vamos al Sequencer. Seleccionamos y encendemos. Perfecto, ahí lo tenemos. Entonces, ahora sí dice, Tune 101.5 for Music. Va muy rápido. Vamos a bajarle la velocidad un poco. Vamos a bajarle la velocidad a 5. Ok. Mucho mejor. Ahora, ahorita estamos desplegando dos colores aquí en la parte superior. Voy a quitar el blanco y ahora se ve todo rojo. Voy a agregarle el verde, azul, amarillo. Y, ok, se ve muy bien. Bien. Amigos, esto es cómo configurar una matriz. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cambiar ese letrero que ya tiene dos años. Y ahora lo voy a reemplazar por esta matriz de LEDs. Obviamente, este no es resistente al agua. Entonces, voy a tener que ponerlo dentro de, no sé, alguna caja de acrílico. Voy a pensar qué es lo que voy a hacer para colocarlo en el exterior. Bien. Ahora, no estamos limitados solamente a texto, ¿verdad? Podemos poner más efectos. Si ustedes tuvieran una matriz que es de dos metros por cinco metros, ¿verdad? Una matriz grande, pues pueden desplegar dibujos, animaciones. Aquí voy a agregar otro efecto. Selecciono la línea, le doy clic izquierdo, derecho, perdón. Y voy a agregar una hilera en la parte inferior. Listo. Y ahora me voy a traer otro efecto. Vamos a ver. Vamos a agregar meteoros. Lo voy a poner aquí. Y así. No sé si alcanzan a ver meteoros de colores que están bajando ahora. Voy a decirle que los quiero, no del Rainbow, sino que lo quiero del Palette. Y voy a quitar, y voy a poner los blancos y voy a quitar todos los demás colores. Bien. Entonces, ahora están blancos. Si se ven, ahora tenemos meteoros que están cayendo en forma vertical. Y tenemos las letras que se están desplegando. Entonces, así ustedes pueden mezclar algunos efectos, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que jueguen un poco con todo eso. Ahora, ya como punto final, yo tengo conectado esta matriz a mi puerto número 8. Digo, ya que estamos en esto, déjenme les explico también la parte de la conexión a nuestro controlador. Vamos a entrar al controlador para que entiendan mejor por qué al puerto número 8, ¿verdad? Ahora, entonces me voy a mi controlador. Me voy al Output Settings y luego al String Port. Y ahorita que cargue, nos va a mostrar que lo tengo conectado en mi puerto número 8. Aquí está en la parte inferior, puerto 8. Tengo una matriz empezando del canal 6151, tome nota, con 256 luces, ¿verdad? Ahora, esta no es una configuración adecuada porque si se ven, yo tengo 600 luces, 600, 229, 96, 96, 100, 100, 100 en los puertos. Sabemos que controlan 1024 luces cada puerto. Entonces, no estoy usando todas las luces posibles en un puerto, ¿verdad? Esto porque estoy haciendo muchas pruebas y la forma más sencilla es, en vez de tener que estar brincando de elemento en elemento, los estoy conectando así para hacer estas demostraciones para ustedes. Entonces, lo tuve que conectar al puerto número 8. ¿Cómo di con el puerto número 8? Bueno, muy sencillo. Vámonos a Xlite. Voy a terminar, voy a apagar esto. Vámonos a nuestro Layout. Y aquí está nuestro Layout. Lo voy a ordenar por el canal que inicia. Iniciamos en el canal número 1 con el Mega Tree y luego se pasa al Árbol Cantante 1, al 2, unos Snowflakes, y unas líneas que tengo en el Garage. Y la última línea en el Gutter, en el desagüe, es esta línea vertical que termina en el canal 6150. Los canales van en secuencia. Termina en el 6150 y automáticamente cuando yo inserté la matriz, me lo puso en el canal, vamos a ampliarlo, 6151, que es el siguiente al 6150, y termina en el 6918, porque son tres canales por 256 luces, ¿verdad? Entonces, de ahí yo obtuve el 6151. Y, ¿dónde está el 6151? Pues lo puse en el puerto número 8, ¿verdad? 6151 y ahí está conectada la matriz. Y así es como di con esto. Obviamente, cuando reconfigure todo esto, voy a tener que cambiarlo, porque a lo mejor este va a seguir después de mi Gutter, pero en una sola línea, ¿verdad? Voy a ir saltando de elementos en elementos para no tener que poner cables desde mi controlador a una distancia de 40 o 50 pies, ¿verdad? Hasta donde está la matriz. Entonces, ahí lo tienen amigos, esto es la forma de crear, de configurar una matriz en Xlides. Si no lo han hecho aún, les sugiero que por favor se suscriban, le den like a este video y esperen muchos videos más. Voy a seguir subiendo videos que estoy seguro que les va a ser de mucho interés. Mientras tanto, hasta luego y que estén bien. Gracias por ver.